Dos o tres veces creo que hemos hecho los aprontes y más de una vez lo hemos enunciado pero nunca avanzado. Hoy estamos a un año de la derrota electoral, prácticamente. No recordamos exactamente la fecha porque no queremos recordarla, pero sabemos que fue en noviembre, que fue después del 20. Por alguna razón nos la olvidamos. Yo creo que un tema que podríamos tratar de profundizar es que en realidad nos debemos una explicación de por qué no se pudo continuar el proyecto nacional y popular. Y cuando digo que no se pudo continuar, estoy hablando de algo más que las elecciones mismas. Las elecciones fueron el último epifenómeno que perdimos allá, cuando ya había un montón de cosas que se habían abandonado en el camino. Aclaro, por otro lado, que no estoy hablando de autocríticas ni de buscar culpables, porque eso es tema de psicoanalistas y a mí me interesa solo la política. Primero vamos a hacer una especie de enumerado para ver si les interesa el tema para después engancharse en esta o en otras reuniones o llamar a alguna de aquellas respuestas que no me satisfacen. Por ejemplo, si se hubiese votado a Lustó y perdía el PRO en capital, se caía la posibilidad de Macri. Si no se hubiese votado a Aníbal en la provincia, hubiéramos tenido tal posibilidad. Si Randazzo hubiese aceptado ser candidato a gobernador, si Cristina no hubiese nombrado a Scioli. Pero tenemos que explicarnos por qué Cristina tuvo que nombrar a Scioli, por qué tuvo que aceptarse los juegos en la provincia y todo lo demás. Otra que tampoco me convence es, perdimos la batalla cultural porque la acción de la prensa hegemónica nos puso mucha gente en contra. No lo creo. Estas pueden ser causas finales de la derrota electoral, pero no las causas profundas que habían deteriorado las bases del apoyo popular y político mucho antes, casi a los días de haber ganado con el 54% en el 2011. Ese fue nuestro momento más alto. Y aquí vale por lo menos la explicación del tema de la prensa. Nosotros tuvimos a la prensa hegemónica en forma masiva en contra del gobierno nacional y popular como mínimo desde el 2008 en adelante, por no decir antes. En el 2011 con toda la prensa hegemónica en contra, con absolutamente toda la prensa hegemónica en contra, sacamos 54% y el segundo, el señor de la cintura de madera que vive en Santa Fe, sacó el 16%. ¿Cómo explicamos entonces que, si aplicamos la mínima lógica, una constante, la prensa hegemónica en contra, no puede explicar una variable, la variación entre un triunfo extraordinario a una derrota electoral? Aquí entonces creo que lo que tenemos que buscar son cuáles fueron las causas que nos permitan explicar qué es lo que ocurrió. En mi opinión hay una conjunción de cambios en el escenario internacional, por un lado, y por otro lado, en la conjunción de las alianzas de clases que todo gobierno trata de hacer para mantenerse en el poder. Por un lado, la parte de las circunstancias internacionales cambiaron fuertemente alrededor del 2012, con una caída significativa de los precios internacionales. Piensen ustedes que nosotros del 2012 al 2016 caímos en exportaciones, al 2015, que es el último que tenemos cerrado, caímos en exportaciones en algo como 25 a 30 mil millones de dólares. Lo que no existe no se puede fabricar. Con esos 25 a 30 mil millones de dólares, con las retenciones que producían, con el nivel de actividad que producían, se pudieron hacer muchas cosas en un momento y no se pudieron hacer en otras. Así que eso hay que aceptarlo. Y esa caída de 25 mil millones de dólares es el resultado de caída de los precios internacionales, por un lado, y la caída de Brasil, por el otro. No podemos controlar ese tipo de elementos. Por eso es que no estamos hablando de responsabilidades de ningún tipo. Pero aparte de ese contexto internacional que cambió y que de alguna manera explica también las caídas que en los países que habían hecho un avance progresista en los últimos años se produjeron. En el caso de Brasil, en el caso de Venezuela, es mucho más dramático, pero digamos, tiene algo que ver con este contexto internacional. Pero aparte de eso, nosotros en el contexto interno creo que tenemos que poder explicarnos algunos temas especiales, como por ejemplo, y creo que esto es lo más importante, es no haber podido lograr mantener esa alianza de clases con el sindicalismo argentino, que deja mucho que desear, pero fue el que nos dio una posibilidad de triunfo en los momentos anteriores. es decir, el sindicalismo argentino con Moyano a la cabeza, que nos había apoyado fuertemente, y ustedes recuerdan, esa plaza sobre el 9 de julio que puso medio millón de personas cuando en el 2008 estaban los agrarios en contra nuestro, y que los enfrentó inclusive en la ruta, bueno, lo tuvimos en contra porque en algún momento dado no aceptamos las demandas, las demandas de sacar el impuesto de la cuarta categoría, que era solamente una de las cosas que decía por abajo, por arriba, mientras que por abajo sabíamos que había un montón de otras demandas, menos santas que eso, pero el hecho es que por cualquier razón que fuese, Cristina eligió no continuar con esa alianza en forma deliberada, de alguna forma la rompió pensando que podía con otro tipo de frentes lograrlo, y creo que eso no se dio. Estoy haciendo ni crítica, ni autocrítica, ni echándole la culpa, simplemente con el diario del lunes es muy fácil hablar de los resultados del domingo. Hay muchas otras causas que sólo anunciaré, porque no se puede sintetizar en 10 minutos, y lo que yo quiero es que realmente nos interesemos en discutir este tema y nos propongamos discutirlo en algún momento. Uno de ellos, confundir el 54% del 2011 con la adhesión ideológica al kirchnerismo que tiene su núcleo duro, nosotros, por ejemplo. Las razones del apoyo al gobierno de Cristina muchas veces no tienen nada que ver con lo que nosotros pensamos de las cosas correctas que hicieron los gobiernos kirchneristas. Por ejemplo, nosotros pudimos manejar el gobierno durante 12 años por una conjunción de apoyo ideológico de un sector de intereses bien representados y apoyo por los intereses que representamos en otro, y también por la billetera y la lapicera. Es decir, la billetera que tiene el gobierno para darle una obra a una provincia, a una municipalidad y conseguir que lo apoyen. Y luego dicen ¡Ah! Pero qué hijos de puta. Sí, eran nuestros hijos de puta. Ahora los tienen los otros porque esos mismos tipos siguen hoy la billetera y la lapicera del gobierno de Macri. ¿No es cierto? Y estamos hablando sin diferencias de colores políticos. Por ejemplo, el movimiento popular neuquino es oficialista por definición. Lo fue en nuestra época, lo es ahora. Otros se dieron vuelta en el aire, ¿no es cierto? La Tierra del Fuego, Salta, piensen que nosotros logramos leyes con el apoyo de la provincia de Salta y no creo que haya acá demasiada gente apoyando a Urtubey. Eso no solamente fue válido para gobernadores, fue válido con toda la estructura del partido justicialista y también con la CGT. Es decir que nosotros tenemos que calibrar de que nunca tuvimos el apoyo ideológico profundo que requiere un movimiento, es decir, se fue construyendo y quizá no alcanzó, no alcanzó el tiempo para ello. Es decir, primero y principal creo que cuando uno llega a esta altura de las cosas y alguien espera algún tipo de crítica yo diría que sabiendo desde dónde partimos y con los bueyes que haramos es un milagro que hayamos llegado hasta dónde llegamos y por lo tanto no tengo más que apoyo hacia ello y se hizo mucho más de lo que muchos de los que están acá pensaron que iba a ser posible cuando votaron a Kirchner en el 2003 o se avivaron del asunto después y se hicieron kirchneristas. todos lo votaron yo sí otro tema que es importante es que uno de los problemas serios que tuvimos fue por conseguir algo que realmente nosotros todos reivindicamos nosotros reivindicamos que durante el gobierno de los gobiernos kirchneristas la participación de los trabajadores en el ingreso nacional creció eso se logró en una fuerte lucha redistributiva del ingreso con las convenciones colectivas de trabajo con mayor trabajo se conseguían mayores salarios por otro lado los sectores patronales conseguían aumentaban directamente los precios en esa carrera de precios y salarios los trabajadores consiguieron en general más aumentos que los precios de hecho eso es lo que nos dio el aumento de la participación en el medio tuvimos algo que se llama inflación la inflación en la Argentina en esta etapa fue el resultado de la poca distributiva no de emisiones ni de temas internacionales o cosas por el estilo que fueron absolutamente secundarios pero esa inflación tuvimos el grave error de haberla mentido así como yo le reconozco a Guillermo Moreno un gran esfuerzo en el tratar de contener los aumentos de precios con las negociaciones que hacía con las distintas empresas un trabajo denodado serio y muy bueno por otro lado hizo la barbaridad de adulterar las bases del INDEC y lo hizo un organismo totalmente increíble que después vino a ser arreglado por Kishilov en el 2014 y en lo que fue en el 2015 pero no alcanzó como para mejorar la imagen del organismo y después vino la mentira de los seis meses de blackout que hizo Todesca hasta que ahora se largó con nuevas cifras como partiendo de cero es decir eso va a tardarse muchos años en reparar pero nosotros comenzamos con el detenido esa inflación no reconocida produjo al interno de la economía un retraso cambiario importante tema que discutimos mucho en nuestra comisión de economía y no las tenemos todas con nosotros que abonó adicionalmente a los problemas que fueron emergiendo de la restricción externa un problema que se agravó seriamente por la caída de los precios internacional y el tema de Brasil y además por la artera decisión de no liquidar la soja de los agrarios todo eso fue conjugado pero yo digo que el tema del atraso cambiario también fue significativo conozco desde muy adentro de todo el sector industrial y lo que se padeció para poder exportar desde el año 2010 en adelante hay mucho más hay muchos más elementos que creo que pueden ser importantes para discutir estoy apenas poniendo el título de algunos pero lo que he dicho es de alguna forma para ver si nos interesa organizar una jornada para discutir las razones de este retroceso las que puse y otras que hemos escrito en algún lugar y he leído en otros trabajos pero creo que es importante porque solo a partir de una comprensión profunda de que es lo que ocurrió podemos saber que es lo que tenemos que hacer porque si nos equivocamos en el diagnóstico vamos a equivocarnos seguramente en qué es lo que debemos hacer es decir si no sabemos con qué capacidades contamos y en dónde estamos en cuál fue la magnitud de nuestro retroceso difícilmente podamos plantear alternativas con posibilidades de progreso ¿no es cierto? y ese es el objetivo y espero haberlos interesado en el tema muchas gracias gracias